... Saludos, buenas tardes, es 17 de enero. El juez Baltasar Garzón afronta a partir de este martes su primer juicio y se sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Tendrá que dar explicaciones por los delitos que se le imputan relacionados con el caso Gürtel. El juez ordenó grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción con sus abogados. El juicio se inicia este martes y está previsto que se extienda hasta el jueves. Es una de las tres causas abiertas contra él. Las otras dos están relacionadas con el presunto cobro de unos cursos impartidos en Nueva York y con la investigación de los crímenes del franquismo. El Tesoro ha vuelto a obtener este martes el aprobado de los mercados tras el éxito de la primera subasta y pese a la rebaja de calificación de Standard & Poor's. El Tesoro ha captado 4.900 millones al interés más bajo desde octubre de 2010. El jueves realizará una segunda emisión de letras en las que intentará colocar hasta 4.500 millones en bonos. La emisión se produce justo un día después de que Standard & Poor's rebajará la calificación del fondo de rescate. Y ayer Mariano Rajoy defendió su plan anticrisis ante Nicolás Sarkozy y hoy será Van Rompuy el que se reúna con el presidente. Rajoy explicará también al presidente del Consejo Europeo el calendario de las reformas que tiene el Ejecutivo sobre la mesa desde la reforma laboral hasta la reestructuración del sistema financiero y la reducción del sector público. El encuentro que tiene lugar dos semanas antes de que se celebre la cumbre en Bruselas de los 27 debe dar los últimos retoques al pacto fiscal. Preguntado ayer por sus planes en materia de impuestos, Rajoy respondía de la siguiente manera. Yo le digo que creo que es perfectamente conciliable el ir reduciendo el déficit público con no hacer ninguna subida de impuestos más en los próximos meses. Ahora, de la misma manera que le digo eso, pues también tengo que decirle que en la vida nada es para siempre. Un pacto cuyo principio básico es la estabilidad presupuestaria y que también tendrán que tener presente las comunidades autónomas. El gobierno reúne por primera vez a todos los consejeros económicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cristóbal Montoro y los consejeros autonómicos tratarán el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria para garantizar el control del gasto por parte de todas las administraciones públicas. El Ejecutivo pretende que las comunidades autónomas que incumplan el objetivo de déficit sean sancionadas con un límite a la financiación procedente del Estado. El gobierno de José Antonio Griñán defiende la tesis de que el déficit debe seguir una regla individualizada para cada comunidad. La actualidad de este martes 17 de enero nos deja otros asuntos de interés, se lo contamos en titulares. La patronal se quedaría sin el despido a 20 días, el gobierno apuesta por dar más poder al convenio de empresas con despidos a 33 días, fomentar el empleo y no los despidos. La policía buscará el cuerpo de Marta del Castillo en un barranco de camas en un arroyo que discurre por el camino del agua. Y el osbapta a la piel que habitó de Pedro Almodóvar volverá a tener como gran rival en la categoría de película de habla no inglesa a la iraní que le arrebató el globo de oro el domingo. El juez Baltasar Garzón afronta a partir de hoy su primer juicio y se sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Tendrá que dar explicaciones por los delitos que se le imputan relacionados con el caso Gürtel. El juez ordenó grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción con sus abogados. Garzón está acusado en esta causa de delitos de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación y multa de 3.240 euros. El juicio se inicia hoy y está previsto que se extienda hasta el jueves. También a finales de este mes el popular magistrado tendrá que defenderse por investigar el franquismo careciendo de competencias y aún está por decidirse si se le abre juicio oral por unos cobros que habría presuntamente recibido del Banco Santander por organizar unos cursos en Nueva York. Agotado el plazo dado por el equipo de Fátima Báñez, el gobierno ha empezado a diseñar su reforma laboral. El principal objetivo es crear empleo y sobre todo frenar la destrucción de puestos de trabajo. UGT, comisiones obreras, COE y Cepime se remiten al documento de 67 páginas firmado por las dos partes el pasado martes y enviado al ministerio. Este acuerdo contemplaba pactos en materias de resolución extrajudicial de conflictos, de formación profesional, de mutuas y sobre la racionalización del calendario de festivos. Un documento calificado de insuficiente por el gobierno que durante todo el fin de semana ha urgido a los agentes sociales a que agotaran el plazo marcado. La patronal se quedaría sin el despido a 20 días. El gobierno apuesta por dar más poder al convenio de empresas con despidos a 33 días. Es una de las reformas que el Ejecutivo quiere tener lista antes de que concluya el primer trimestre. Los líderes europeos siguen aplaudiendo las medidas y los planes de ajuste puestos en marcha por el gobierno de España. El último en hacerlo ha sido Sarkozy, que ayer se reunía con Mariano Rajoy en Moncloa después de recibir el toison de oro de manos del rey. La lucha contra ETA y sobre todo la economía centraron la rueda de prensa que ofreció junto al presidente francés. Nicolás Sarkozy es el primer jefe de Estado extranjero que recibe Rajoy en la Moncloa. También ha sido la primera rueda de prensa que el presidente del gobierno español ofrece desde que tomó posesión. La lucha contra el terrorismo ha sido un eje central de las conversaciones. Después de las detenciones del pasado fin de semana, Rajoy ha lanzado esta advertencia a ETA. Pero el Estado de Derecho no está en suspenso, ni en Francia ni en España. Y por tanto, mientras ETA siga existiendo, ETA es una organización terrorista y sus miembros son miembros de una organización terrorista. El otro eje ha sido la economía. El presidente del gobierno ha dicho que apoya la iniciativa francesa de grabar con un impuesto las transacciones financieras. Por su parte, Francia ha apoyado la petición de Rajoy de que España mantenga un puesto en la ejecutiva del BCE. Sarkozy también ha hablado, aunque con cierto enfado del papel de las agencias de calificación, ha dicho que no deben ser ellas las que dirijan la política económica. Ya en el terreno doméstico, Rajoy ha pedido un esfuerzo a los agentes sociales para pactar la reforma laboral y también ha anunciado, aunque con mucha cautela, que esperan no volver a subir impuestos. Yo le digo que creo que es perfectamente conciliable el ir reduciendo el déficit público con no hacer ninguna subida de impuestos más en los próximos meses. Ahora, de la misma manera que le digo eso, pues también tengo que decirle que en la vida nada es para siempre. Por la mañana, Sarkozy había recibido de manos del rey, don Juan Carlos, la máxima condecoración que otorga la corona española, el toisón de oro, por su colaboración en la lucha contra ETA. El acto ha propiciado una foto histórica al reunir a los cuatro últimos presidentes del gobierno español. Y hoy será Germán Van Rompuy el que se reúna con el presidente. Mariano Rajoy defenderá su plan de salida de la crisis ante el presidente del Consejo Europeo y le pedirá agilidad y sentido común para proteger el euro. Rajoy explicará también a Van Rompuy el calendario de las reformas que tiene el Ejecutivo sobre la mesa, desde la reforma laboral hasta la reestructuración del sistema financiero y la reducción del sector público. El encuentro que tiene lugar dos semanas antes de que se celebre en Bruselas la Cumbre Extraordinaria de los 27 es la que tendrá que dar los últimos retoques al pacto fiscal que consagra el principio de estabilidad presupuestaria. Tras este encuentro, por la tarde, el presidente del gobierno se reunirá en la Moncloa con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria, Antonio Tajani. Un día después del encuentro con Sarkozy, Rajoy recibirá en la Moncloa al presidente permanente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, con quien preparará el Consejo Europeo previsto para el día 30, aunque la fecha podría adelantarse al 29 por la huelga general convocada en Bélgica. La próxima Cumbre de Líderes Europeos servirá para ultimar el nuevo Tratado Intergubernamental para endurecer la disciplina fiscal en la eurozona y para empezar a hablar de cómo crear empleo. Rajoy hará su primer viaje al exterior el próximo miércoles, cuando se desplazará a Marruecos. Seguirá así la tradición iniciada con Felipe González de que el reino a la huí sea el destino del primer viaje al extranjero del presidente del gobierno. Los temas que se abordarán en ambos encuentros aún se están trabajando, aunque previsiblemente se suscitará la suspensión del acuerdo de pesca con la Unión Europea. Rajoy recibirá en enero otra visita, la del presidente de Perú, Ollanta Humala, que a finales de enero visitará nuestro país en el marco de una gira europea. Moncloa negocia también con Dinamarca la visita a Madrid de su primera ministra, cuyo país asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea este semestre. Rajoy tiene previsto verse con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con motivo de la cumbre de la OTAN que se celebrará en mayo en Chicago, sin descartar que antes de la próxima cumbre iberoamericana de Cádiz en otoño, Rajoy haga algún viaje a Iberoamérica. El Tesoro ha vuelto a obtener este martes el aprobado de los mercados tras el éxito de la primera subasta y pese a la rebaja de calificación de Standard & Poor's. El Tesoro ha captado 4.900 millones al interés más bajo desde octubre de 2010. El jueves realizará una segunda emisión de letras en las que intentará colocar hasta 4.500 millones en bonos. La emisión se produce justo un día después de que Standard & Poor's rebajara la calificación del fondo de rescate. La decisión de la agencia llegaba días después de que se bajara también la nota de la deuda de nueve países de la zona euro, entre ellos Francia, Italia y España. Nuevo golpe de Standard & Poor's a la economía española. Si el viernes la agencia de calificación de riesgos rebajó la calificación de la deuda de nueve países de la eurozona, hoy le ha tocado al mismísimo Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Y es que Standard & Poor's le ha retirado su máxima calificación, la AAA, y la ha rebajado a una AA positiva. Tras conocerse esta decisión, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha asegurado que tenemos que aprender a funcionar sin dar tanto peso a las evaluaciones de las agencias de calificación de riesgo. No obstante, también ha advertido a los países de la zona euro que aún disfrutan de la AAA que tendrán que incrementar sus contribuciones al fondo de rescate si quieren que mantenga su capacidad de intervención. Y el gobierno reúne por primera vez a todos los consejeros económicos de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y los consejeros autonómicos tratarán el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria para garantizar el control del gasto por parte de todas las administraciones públicas. El Ejecutivo pretende que las comunidades autónomas que incumplen el objetivo de déficit sean sancionadas con un límite a la financiación procedente del Estado. El gobierno de José Antonio Griñán defiende la tesis de que el déficit debe seguir una regla individualizada para cada comunidad. La consejera económica de la región, Carmen Martínez Aguayo, defiende que se tenga en cuenta, además del PIB, la densidad de población. Y el Partido Popular de Javier Arenas ha presentado algunos de los pilares de su política económica que pondrá en marcha si gana las elecciones el 25 de marzo. Medidas encaminadas a generar puestos de trabajo y entre las que Arenas ha destacado la eliminación de trámites burocráticos para crear empresas y ayudas a la contratación de jóvenes. Una de las más llamativas es la licencia express. Esta herramienta permitirá crear una empresa en un plazo de 24 horas. El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, anunciaba que si llega a gobernar en la Junta de Andalucía, llevará a cabo una auditoría de las políticas activas de empleo de la Junta. También el Popular ha apostado por una menor burocracia para que se puedan crear empresas en un corto periodo de tiempo. Este compromiso lo ha lanzado durante su intervención en la clausura de la Convención del PPA, que se ha celebrado en Málaga, en la que ha estado respaldado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Con el Partido Popular ha dicho que habrá políticas de empleo, pero se sabrá en qué y cómo se gasta el dinero y para qué sirven de verdad. Además, el dirigente popular ha instado a los militantes de su partido a que se tomen las elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo 25 de marzo como unas municipales. Durante la convención celebrada este fin de semana, Arenas ha desgranado otras medidas que se pondrán en marcha. Se compromete a no recortar en educación y a crear una ley de disciplina presupuestaria. El Popular ha abogado por realizar una reforma del sistema financiero, establecer un calendario de pago a proveedores, a eliminar en cuatro años el impuesto de sucesiones y donaciones, así como a incentivar la contratación de jóvenes con deducciones fiscales. Un centenar de vecinos congregados ante el domicilio madrileño de Manuel Fraga han despedido hoy, entre aplausos, al fallecido presidente fundador del Partido Popular, al grito de Viva Don Manuel y Viva España. Sobre las 10 de la mañana, el féretro de Fraga ha sido trasladado en un coche fúnebre desde su domicilio hasta la localidad coruñesa de Perves, donde será enterrado por la tarde tras una misa. El próximo sábado se celebrará un solemne funeral en la Catedral de Santiago. Por expreso deseo de su familia, el cadáver de Manuel Fraga fue velado a lo largo del día de ayer en su domicilio de la madrileña calle de Fernando el Católico, donde falleció a las 10 de la noche del pasado domingo. Sus hijos pretendían un duelo íntimo, por lo que declinaron los ofrecimientos de la Junta de Galicia y del Senado de organizar capillas ardientes, pero lo que no pudieron evitar fue que los casi 100 metros de vivienda se convirtieran en un ir y venir de políticos y amigos del fundador del PP. A primera hora de la tarde, los reyes y la infanta Elena se sumaron a quienes a lo largo de la mañana habían visitado la capilla ardiente. Horas después, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ofreció una misa en el domicilio. Hoy, a las 10 de la mañana, sus restos mortales partirán hacia Perves, donde será enterrado por la tarde, tras una misa. Además, según avanzó el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, el próximo sábado se celebrará un solemne funeral en la Catedral de Santiago. Un adiós en la plaza del Obradoiro, con la música de los gaiteros, que solían acompañarle en sus tomas de posesión como presidente de la Junta. El número de desaparecidos en el naufragio del crucero Costa Concordia frente al litoral italiano asciende a 29. Según ha informado la prensa, la cifra podría variar e incluso se apunta a más personas que siguen sin ser localizadas, entre ellas una niña de 5 años. Hasta el momento se han recuperado 7 cadáveres. Las tareas de búsqueda se han reanudado esta mañana. Al parecer, según el presidente de la compañía Naviera, el naufragio se debió a un error humano del capitán. El gobierno italiano ha decretado el estado de emergencia ante las posibles fugas de combustible en la zona. La policía buscará el cuerpo de Marta del Castillo en un barranco de camas en un arroyo que discurre por el camino del agua. El padre de Marta, Antonio del Castillo, anunció la nueva búsqueda tras reunirse con la delegada del gobierno en Andalucía Carmen Crespo. Los detalles de la nueva búsqueda se concretarán en una reunión que la cúpula policial mantendrá en los próximos días o semanas con la familia de Marta y los trabajos se iniciarán cuando la climatología lo permita. Antes de acudir a la delegación del gobierno, los padres de Marta comparecieron por la mañana en una rueda de prensa en la que aseguraron que esperan que el nombre de su hija persiga de por vida a los acusados, a los que han sido condenados y también a los absueltos. Por formar una familia en un país donde la justicia y los estamentos sociales dejan mucho que desear y brillan por su esencia. Nos están demostrando día a día una serie de señores que no podemos creer en la justicia, pero mucho menos en quien la labora. Así los padres de la joven Marta del Castillo han mostrado su más absoluta indignación ante la sentencia publicada este viernes sobre el asesinato de su hija que condena a Miguel Carcaño a 20 años de cárcel. Una sentencia que Antonio del Castillo lleva a casa nueva tilda de incomprensible. Seguirán luchando y aseguran que recurrirán para que se haga justicia. Voy a pedir algo que siempre me he negado a hacer. En los próximos días vamos a poner una cuenta, la ponemos en las redes sociales para recaudar dinero para llegar a donde haga falta. La familia pide apoyo económico y desea que el único condenado en la sentencia a Miguel Carcaño cumpla todo el daño que ha causado. Yo lo único que espero de Miguel Carcaño es que el tiempo que pase en la cárcel, que no van a ser los 20 años, sea un infierno día a día, todos los días que tenga que estar en la cárcel, que sea un infierno. Y para todo aquel condenado o no condenado que haya tenido que ver algo con mi hija, que el nombre de Marta del Castillo les persiga de por vida. Eva cuenta que esperaban la absolución de Francisco Javier Delgado por ser el hermano del asesino, pero que no se imaginaban que María García Samuel Benítez salieran impunes. La familia de Marta del Castillo considera que no se debería haber juzgado el mismo caso en dos juicios distintos, que un juez les considera encubridores y otros no. Insisten en que esta sentencia no ha tenido en cuenta el relato de los testigos. La delegada del gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido a la familia tranquilidad respecto a la investigación. La cifra es escalofriante. Un total de 510.000 familias habrán perdido su casa producto de las consecuencias de la crisis económica desde 2008 a 2015, según un estudio realizado por la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas sobre el impacto de la mora hipotecaria en España. Una cruda realidad que también pasa factura a los balances de los bancos que tendrán que asumir unas pérdidas de 34.000 millones de euros procedentes de hipotecas a particulares. La asociación desglosa este más de medio millón de damnificados por etapas. De 2008 a 2011, 150.000 ya han perdido su vivienda y soportan deudas que impiden cualquier oportunidad de encauzar su futuro. Y otras 133.000 ya no pueden seguir pagando su hipoteca. El efecto de estos impagos, como apunta la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas, deja a las entidades financieras en una situación crítica. La entidad apunta que la banca ya habría ejecutado créditos para compra de vivienda por importe de 18.750 millones de euros, pero la mayoría de estas subastas han quedado desiertas. En este sentido, señala que el procedimiento judicial y administrativo supone un importante desembolso que puede llegar al 20% del valor de la casa. De este modo, AFES prevé que el precio de los inmuebles en poder de los bancos se verá ahora forzosamente reajustado al valor del mercado real. Esta situación crítica de las entidades financieras se plasma en sus balances que arrojarán unas pérdidas totales de 34.000 millones de euros procedentes de hipotecas a particulares en 2015. Una cifra que se desglosa por fases. De 2008 a 2011 ascendió a 8.000 millones y en 2012 los procedimientos se traducirán en unos números rojos de 18.000 millones para alcanzar en 2015 los 34.000 millones. El estudio que además denuncia que las posturas de los bancos y la ciudadanía están distanciadas y cada vez más se está radicalizando el mensaje del ciudadano ante una situación que considera injusta y donde aparece como la parte más débil. Desde la entidad esperan en primer lugar que el gobierno se pronuncie respecto a los costes de las entidades financieras en materia de provisiones y en segundo lugar que ponga en marcha iniciativas contra la economía sumergida que consigan abrir el debate sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria como resolución al conflicto de la mora y se busquen alternativas negociadas entre los bancos y sus clientes. El antiguo edificio del 18 de julio en Almería ha sido derribado bajo la atenta mirada de los ciudadanos y de su alcalde Luis Rogelio Rodríguez. La capital almeriense pierde una construcción de más de 60 años de antigüedad. Ahora el terreno lo compartirán junta y ayuntamiento. Según el alcalde está previsto que se construya un centro de salud y una biblioteca municipal. A las once y media de la mañana una gran excavadora ha comenzado la demolición del antiguo edificio del 18 de julio. Un derrumbe que se ha llevado a cabo ante la atenta mirada del alcalde de la ciudad Luis Rogelio Rodríguez así como otros miembros del equipo de gobierno y de la oposición junto a muchos ciudadanos que no han querido perderse la desaparición de un inmueble construido hace 60 años. Decidimos lógicamente que pasara Navidad para proceder al derribo del mismo y bueno pues ya una vez realizado a mano alguna de las extracciones de algunos materiales pues ya empiezan las máquinas a realizar su trabajo que es echarlo abajo. A partir de este momento quedará un espacio cuyo uso compartirán junta y ayuntamiento según el protocolo que ambas administraciones firmaron en mayo de 2010. La planificación de la edificación no está prevista porque primero tenemos que firmar un convenio con la Junta de Andalucía. Estamos esperando que la Junta responda desde hace tres meses a la última borrador del convenio que se envió en el mes de septiembre y una vez que tengamos esa respuesta pues dividiremos la parcela según las pretensiones que tiene la comunidad autónoma concretamente la consejería de salud que quería realizar un centro de salud y la otra parte pues se destinará como dijimos a un edificio social y seguramente también a una biblioteca municipal. Los trabajos de demolición que llevará a cabo la empresa medioambiental Construcciones 2009 se ejecutarán en un plazo de mes y medio por un importe superior a los 100.000 euros. Mientras Europa sigue sumida en una profunda crisis, China vive una situación económica completamente opuesta. Su Producto Interior Bruto creció un 8,9% en el cuarto trimestre de 2011. El total acumulado del año de la segunda economía mundial se quedará en el 9,2%. 8,9%. China publica un dato del PIB mejor de lo esperado en el cuarto trimestre en un entorno internacional de desaceleración económica. Eso sí, se trata de la peor subida trimestral en dos años y medio a consecuencia de la crisis global. El PIB chino suavizó su crecimiento al 8,9%, el más bajo desde mediados de 2009, pero por encima del 8,7% previsto por el mercado. En concreto, el gigante asiático creció dos décimas menos que en el tercer trimestre y en el total acumulado del año aumentó un 9,2% por debajo del 10,3% de 2010, según el Buró Nacional de Estadísticas. El PIB de China en el año pasado fue de 5,87 billones de euros y su crecimiento interanual rebasó las previsiones del régimen comunista, que se había fijado para el año al menos un ascenso del 8%. Ahora, este dato tranquilizador del PIB chino del cuarto trimestre ha sido el encargado de dar brío a los mercados internacionales. China se disparó un 4,2% en bolsa, Japón un 1,5% y el propio IBEX apunta al alza hacia los 8.500 puntos a la espera de la subasta del Tesoro. Y desde China han llegado dos osos pandas gigantes a Francia, cedidos por 10 años al Zoo de Bobal. China ha hecho un acuerdo dentro de lo que llama diplomacia panda y entrarán en un programa de recuperación e investigación antes de ser devueltos. Se llaman Yuan Shai y Wang Wang. Son una pareja de pandas gigantes que va a vivir en Francia durante 10 años para luego regresar a China. Su viaje desde el Zoo de Chengdu, donde nacieron hace cuatro años, ha sido todo un acontecimiento, ya que han sido trasladados en un vuelo charter rodeados de cuidados. Autoridades y decenas de periodistas les esperaban en suelo francés, donde han sido tratados con igual mimo. Gracias a un acuerdo con el gobierno chino dentro de lo que se ha venido en llamar la diplomacia del panda, estos animales van a permanecer una década en el Zoo francés de Bobal, en el centro del país. Allí sus investigadores analizarán la alimentación y comportamiento de esta especie en vías de extinción. El público podrá acudir a verles de cerca a partir del 11 de febrero. La Agencia Estatal de Meteorología ha cancelado el nivel naranja de alerta por riesgo en todas las provincias de la comunidad andaluza. Muchas ciudades españolas amanecieron ayer cubiertas de un manto blanco. Así disfrutaron de la primera nevada del invierno en la Serranía de Cuenca. La primera nevada del invierno y del año ha llegado a la Serranía de Cuenca. En algunos pueblos, como Las Majadas, la esperaban desde hace meses. Su alcalde, Aurelio Arcos, confía en que la bella estampa atraiga al turismo. Llevamos una temperatura que aquí no es normal, 17-17 grados en el centro del día, pues por fin, aunque las previsiones sean de más nieve, hace muy buena temperatura. Animamos a la gente a que venga y disfrute de la nieve, porque la verdad que es para eso, para los niños. Varios centímetros de espesor se han acumulado en otras localidades serranas como Cañete, Landete o Garabaya. Algunos vecinos de la capital no se han querido perder el paisaje. Hay que aprovechar las primeras nieves de la temporada. ¿Quién sabe si volverá a caer más o no? Los problemas en las carreteras han obligado a suspenderse rutas escolares que han dejado sin clase a casi un centenar de alumnos de la provincia de Cuenca. Les contamos a continuación la previsión meteorológica para las próximas horas. Se impondrá el anticiclón y se retirará el aire frío. El tiempo se estabilizará en gran parte del país. Cesarán las lluvias y las nevadas y se abrirán amplios claros, excepto en la zona de Levante. Las lluvias serán intensas en la comunidad valenciana, Murcia, al este de Andalucía y Baleares. Las lluvias se mantendrán en la zona oriental e incluso se intensificarán en la provincia de Almería. Nevará en el sistema bético, viento del este y nordeste intenso. En las costas mediterráneas las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de máxima y los 4 de mínima. El material del que está hecho un cubierto y el color o peso de la vajilla donde se sirven los alimentos afectan a cómo el consumidor percibe su sabor o a la sensación de saciedad. Así lo certifica un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Con cubiertos de plata o de plástico? Una pregunta que hasta hace poco resultaba intrascendente, pero cuya respuesta puede determinar el sabor de los alimentos, ya que el material del que está hecho un cubierto afecta la percepción de los sabores en boca del consumidor. El color y peso de la vajilla donde se sirven los alimentos también condiciona la comida, según ha revelado Betina Piqueras, investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. En particular nos hemos centrado en la vajilla, los cubiertos, el material, también el color, el peso y cómo esto ha influido de manera significativa a la hora de percibir no sólo el sabor sino la calidad de los alimentos. La investigadora ha explicado que tras probar un yogur de vainilla con una cuchara de metal y otra de plástico con acabado metálico, los consumidores, sin saber que era el mismo yogur, opinaron que la muestra consumida con la primera era de mayor calidad y les gustó más. Así que, antes de sentarse a comer, elija bien las armas con las que piensa asaltar su comida. Y les hablamos del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. En este caso porque el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayón, ha sido nombrado presidente del Consorcio del Bicentenario. Ayón sustituye en el cargo al consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho. El secretario de Estado es una de las personas más próximas a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, en el Ministerio de la Presidencia. El Consorcio del Bicentenario vuelve a cambiar de presidente. José Luis Ayón coge las riendas de la organización antes presidida por Francisco Menacho. Este relevo se debe principalmente al cambio de gobierno nacional. La presidenta de la Comisión Nacional, Soraya Sáenz de Santa María, anunciaba el viernes estos primeros cambios en la estructura del consorcio. Mañana martes será cuando el nuevo representante de esta institución formalizará su nuevo puesto con su predecesor, Menacho, quien ha asegurado que mantendrá su apoyo y el de la Junta de Andalucía al consorcio en un evento de Estado como debe ser 2012. También el gerente del consorcio cambiará. Emilio Aragón espera aún el nombre de su sucesor. Los nuevos representantes encontrarán una programación cerrada, pero con recursos limitados por la situación económica. Uno de sus principales líneas de actuación será conseguir financiación en los nuevos presupuestos generales del Estado. También el Castillo de San Sebastián y la puesta en funcionamiento de la Fundación Cádiz Libertad, encargada de promover el patrimonio del 12 en años sucesivos, son otras de las tareas que tendrán pendientes durante este año. José Luis Aillon es secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y hombre de confianza de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santa María. Tras los Globos de Oro y justo antes de que lleguen los Oscars, el turno en la frenética temporada de premios le corresponde ahora a los BAFTA. La piel que habito de Pedro Almodóvar volverá a tener como gran rival en la categoría de película de habla no inglesa a la iraní Nadir Isinim, una separación. El film iraní que obtuvo el Globo de Oro y tres premios en el pasado Festival de Berlín. En esta ocasión la balanza se presenta un poco más equilibrada que los premios entregados el domingo en Los Ángeles. La piel que habito tuvo una gran respuesta crítica en el momento de su estreno en Inglaterra y su lanzamiento en DVD se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural. Y comienza el tiempo de deportes. Se respira ya las ganas por disfrutar el nuevo clásico que tendrá lugar mañana miércoles, pero ya la prensa deportiva se hace eco de ello. Que nos lo amplía esa información a su compañero Hugo Baca. ¿Qué tal Hugo? Muy buenas tardes María. En este caso vuelve el clásico el Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. En esta ocasión el Santiago Bernabéu, pero el FC Barcelona que después de ese difícil triunfo que tuvo en este caso en su propio campo, el Nocan, ante el Betis. Un triunfo que le hizo desgastarse más de lo que pretendía Guardiola después de ir ganando por 2 a 0 en esos primeros 10 minutos del partido. Guardiola volvía a los entrenamientos con sus jugadores ya pensando única y exclusivamente en el Real Madrid. Tras ganar al Betis en la última jornada de liga, el Barcelona ha vuelto de los entrenamientos pensando ya en el clásico del próximo miércoles cuando visite al Real Madrid en el Bernabéu. El equipo es ejercitado a puerta cerrada en la ciudad deportiva Joan Gamper en una sesión más corta para quienes fueron titulares ayer ante el Betis. A los 15 futbolistas disponibles de la primera plantilla se han unido esta mañana a los jugadores del Barça B Cuenca, Montoya, Sergio Roberto, Dos Santos, Oyer, Armando, Sergi Gómez, Oriel Rosel, Gustavo y Kiko Femenía. Los lesionados, Ibrahim Afelay, David Villa y Pedro Rodríguez, todos ellos bajas para el Bernabéu han hecho trabajo de recuperación en el gimnasio. Tampoco jugará contra el Real Madrid Seidu Keita, concentrado con Malí para disputar la Copa de África. Y en este caso nos vamos a Valdebebe porque ahí el Real Madrid está preparando también el clásico. Eso sí, noticias contradictorias. Esta mañana un periódico nacional proponía que Di María estaba cao, en este caso que se había lesionado en el entrenamiento de ayer. Se están guardando muchas cartas y ahora mismo todo es una auténtica incógnita sobre quiénes serán los titulares del partido frente al Real Barça, del Club Barcelona, de mañana a las 10 de la noche. El Real Madrid ha comenzado a preparar la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barcelona con la gran ausencia en los entrenamientos de Pepe. El central portugués no ha participado en la sesión preparatoria de este lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas y es duda para el encuentro de este miércoles en el Santiago Bernabéu. Pepe tiene una contusión en el cuádriceps derecho que se produjo en el encuentro ante el Mallorca de este pasado sábado. El defensa luso es titular indiscutible en el esquema de José Mourinho, quien ha estado estudiando la posibilidad de ubicarle en el centro del campo para este partido, ante las bajas frente al Barcelona de Arbeloa y Sami Quedira. El que sí que continúa entrenándose con total normalidad es el delantero argentino Ángel Di María. El jugador no viajó este sábado a Mallorca y de seguir con su evolución podría jugar algunos minutos en esta eliminatoria ante el Barcelona. Real Madrid y Barcelona se han enfrentado en cuatro oportunidades en los cuartos de final de la Copa del Rey, con igualdad absoluta para ambos equipos, que han superado hasta ahora a su rival en dos ocasiones. El Almería conseguía el pasado fin de semana un triunfo muy importante que le permite estar otra vez de nuevo en esos play-offs que dan opción al ascenso a primera división del fútbol español. El Almería que está teniendo una campaña irregular, pero eso sí, Lucas Alcará está muy contento con el partido que hicieron el pasado fin de semana. Bueno, yo creo que es un partido bastante homogéneo en todo. Si tomas como referencia el último partido en casa, pues creo que también fue un partido bastante homogéneo. Creo que el equipo ha controlado, que ha llegado, que ha jugado bien, que la gente se ha divertido, que se ha metido goles. Es difícil en segunda división ganar un partido con comodidad y que la gente se vaya contenta. Yo creo que era importante también. Y desde dentro, evidentemente, al principio era algo confuso, se veía movimiento y tal, porque ya me ha dicho el médico. Y bueno, yo en nombre de la plantilla del cuerpo técnico queremos aprovechar para brindarle la victoria. La verdad que es triste, pero bueno, nosotros al principio ya te digo, estábamos algo confusos y sentimos y lamentamos, y a nivel personal lamento profundamente que yo haya pasado y aprovechamos para brindarle el triunfo. Brindarle el triunfo al aficionado que fallecía por ese infarto miocardio en el nuevo Juegos del Mediterráneo y donde también estuvo la gente muy contenta fue en el nuevo Colombino. Los aficionados onubenses veían a su recre otra vez saliendo de esas posiciones complicadas. Se mostraba también muy satisfecho Álvaro Cervera porque el equipo está haciendo las cosas correctamente, se gane, se empate o se pierda. Creo que los nervios siempre han venido de fuera, de dentro nunca, es verdad que en casa nos ha costado más y ahora hemos tenido dos resultados buenos, pero yo por lo menos al equipo le transmito tranquilidad cuando estábamos a dos puntos del descenso como ahora que estamos a más. Le transmito tranquilidad porque creo que lo que se está haciendo está bien y porque además creo que ellos creen en lo que hacen. En este caso Álvaro Cervera, entrenador del recreativo, el otro, Raúl Ané, entrenador del Girona y también ex entrenador del recreativo de Huelva, también hablaba en rueda de prensa, pero era totalmente diferente. Después de la derrota por 3 a 0, el entrenador caía en este caso y era despedido, ahora ya tiene un nuevo técnico, pero ya algo se presagiaba en la rueda de prensa por el propio Raúl Ané. La primera media hora, el último cuarto de hora, el primer cuarto de la segunda parte, el segundo cuarto de la segunda parte. Estoy seguro que el recreo no se esperaba la facilidad que ha tenido hoy, ante esto pues solo hay dos soluciones, o los jugadores a la calle todos, o el entrenador a la calle, no hay más, así no, así no, felicitar al recreo y ya está. Justo vencedor no hay nada que decir, está la realidad. Algo sabía, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, en este caso del entrenador, no van a echar a 25 futbolistas que son las plantillas de los equipos de segunda división A. Y nos vamos al Martín Carpena porque el unicaje de Málaga, que ya tiene hechos los deberes, queda una sola jornada para la Liga Endesa y se encuentra tercer clasificado. Solamente le podría quitar el puesto un equipo, con lo cual en este caso ya tiene ese puesto asegurado, que le da opción a ser cabeza de serie para la Copa del Rey. Pero también está la Liga Euroliga en donde juega con el Real Madrid el próximo jueves. Eso sí, plagado de bajas el equipo malagueño. El unicaja, tras los resultados de este fin de semana, se ha colocado tercero en la Liga Endesa, después de su victoria ante el UCAM Murcia y las derrotas del Caja Laboral y el Ucento Unalicante. El equipo malagueño tiene prácticamente asegurado terminar la primera vuelta como cabeza de serie, ya que tiene una diferencia de puntos de más 95, mientras que el Ucento Unalicante, único equipo que puede igualar al unicaja en números de victorias, tiene un balance de puntos de menos 6. En Euroliga, esta semana comienza el Top 16, después del parón navideño, y el unicaja inicia una segunda fase en casa contra un duro rival, el Real Madrid, el próximo jueves. El equipo de Chus Mateo ha realizado esta mañana la primera sesión de la semana con la que ha comenzado a preparar el partido ante el Real Madrid. A las bajas de la semana pasada de Darden, Friedland y Abrines, se ha unido Mark Payne. El jugador norteamericano sufrió durante el partido ante Lucas Murcia, una distensión de la faranja del primer dedo del pie izquierdo. Hoy descansará y mañana, ante el entrenamiento que comienza a las 11 horas, realizará una prueba para comprobar si puede participar junto al reto de sus compañeros. El partido entre el unicaja y el Real Madrid se jugará el jueves a las 20.45 en el Palacio de Deportes Martín Garpena. Este encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo F del Top 16 de la Euroliga. Es la Euroliga donde también se espera hacer un muy buen papel por parte del unicaja, que eso sí, sí recupera también a sus lesionados, que son muy importantes. Eso sí, a ver si hay suerte y consiguen recuperarse pronto. Tu equipo. Eso, eh. Gracias, Hugo. Vamos a continuar hablando de cultura, porque la cineasta cordobesa Josefina Molina recibirá el Goya de Honor 2012. Es la primera mujer en recibir este galardón. La directora recuerda que la visibilidad de las mujeres en el séptimo arte sigue siendo mínima y critica que haya todavía viejos fantasmas que no quieran que las mujeres rompan su techo. La cordobesa asegura que a las mujeres cineastas se las ningunea y se las margina porque, dice, solo hacen cosas de mujeres. Tiene 75 años y es la primera mujer directora que consigue el Goya de Honor de la Academia del Cine. Una distinción que hasta hoy solo han recibido Imperio Argentina y Rafaela Aparicio. Cae sobre ti el sentido de la responsabilidad sobre una serie de, bueno, como representantes de unas generaciones que, bueno, pues que han aportado al cine mucho trabajo, mucho esfuerzo y que, bueno, pues por las razones que sean, no se han visto compensadas, ¿no? Y Josefina Molina lo recibe con la responsabilidad de quien sabe leer en femenino. Al fin y al cabo yo apoyo y trabajo también en cierta medida a través de la Asociación de Mujeres Cineastas por la visibilidad de las mujeres. En el momento en que te llaman a visibilizarte no puedes escaquearte, desde luego. La directora cordobesa, que siempre ha apoyado la igualdad, hizo cuatro largometrajes y más de una veintena de series de televisión. Lo dejó en 1998. Ya no estás tú de acuerdo en transigir con pocos medios, con hacer las cosas en poco tiempo y, bueno, pues cuando cumples una edad y tienes una trayectoria, pues ya te es más difícil el transigir con cosas. Molina, que fue también la primera mujer en tener el título de dirección de la Escuela Oficial de Cine de Madrid, recibirá su premio el próximo domingo 28 de enero. Con Cine en Femenino nos vamos. Recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias en nuestra segunda edición informativa. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós. Adiós.